En este vídeo vamos a hablar de algo que se sale de lo que es un curso de SQL para hacer consultas pero que es interesante por si tenéis que hacer alguna base de datos con SQL en una aplicación que se acceda desde la web. El objetivo es que reconozcáis cómo se puede realizar un ataque de inyección SQL que sepáis lo que es, que veáis algunas medidas para evitarlo y que conozcáis un ejemplo de lo que pasó cuando no se toman estas medidas. Bien, pues tenemos un ataque de inyección SQL se hace contra aplicaciones web que trabajan con una base de datos ¿vale? y consiste en utilizar un formulario de la web, por ejemplo para meter usuario y contraseña o para meter qué departamento quieres que te saque la dirección ¿vale? entonces este formulario utiliza la base de datos y se añade código SQL al final de la respuesta que se envía el formulario, un código malicioso que si el que ha diseñado la web no ha puesto medidas para evitarlo pueden hacer que accedan a los datos de su base de datos incluso que la borren o que la alteren o que pierdas completamente el control ¿vale? y es una de las técnicas de hacking más utilizadas, es una de las técnicas de hacking más utilizadas y que ha provocado incidentes muy graves a compañías y le ha hecho perder millones de dólares como veremos al final. Bien, ¿cómo se ejecuta un ataque? esto es un poco más complejo ¿vale? fijaos, por ejemplo, tenemos un formulario web que recibe un parámetro nombre de usuario que contiene el nombre de usuario a consultar y lo pasa a este código SQL, esto puede estar hecho en cualquier lenguaje de programación de web, en PHP, en Python, en el que sea, en ASP.NET, bueno consulta dos puntos igual a select asterisk of from usuarios where nombre, una comilla simple, digamos que esta es la cadena del lenguaje de programación y aquí le sumamos el parámetro que nos pasa a la web nombre de usuario y luego ponemos la otra comilla y el punto y coma y sería, si alguien pone pp, pues el uso normal sería select asterisk of from usuarios where nombre es igual a pp, pero si alguien en vez de poner pp pone esta entrada y no hay nada que evite que lo analice, bueno realmente esta comilla ha salido torcida pero debería ser recta, son todo comillas normales, comilla espacio or espacio comilla comilla igual comilla, la consulta que se genera es select asterisk of from usuarios where nombre es igual a comillas comillas con lo cual sería ninguno pero o vacío es igual a vacío, esto es una condición lógica que se cumple siempre, o sea vacío siempre es igual a vacío, entonces para todos los registros de la tabla de usuarios esta condición no se cumplirá pero esta sí, vale, con lo cual nos devolverá todos los registros de la tabla de usuarios que deberían estar ocultos, esto está sacado de la wikipedia, vale, entonces también se puede utilizar en vez de esto, si la forma de enlazar el parámetro no tiene las comillas aquí, pues en vez de poner comilla espacio or comilla espacio comilla comilla igual comilla que lo que se hace es poner or pp or uno igual a uno que también es una condición lógica que se cumple siempre, entonces o funciona esta o funciona esta si no está bien diseñada la base de datos, perdón la aplicación web y entonces nos devuelve todos los datos de la tabla, fijaos, vale, esto se entiende perfectamente cuando se ve la sentencia construida del todo, ojo con las comillas que deberían ser todo comillas normales, bien, esto mismo se puede hacer todavía más peligroso con lo siguiente, perdón que me he pasado, el mismo formulario web, la misma consulta web, el mismo uso normal pero ahora en vez de poner la comilla con el igual, metemos alicia, que es el usuario normal, comilla, punto y coma y luego ponemos drop table usuarios, punto y coma, select astérico from datos, que es una tabla oculta que no tenga nada que ver, donde el nombre sea igual a, comilla, tanto por ciento que es el comodín para todos los caracteres y no ponemos la comilla final, entonces cómo se quedará la consulta si la aplicación no filtra bien el campo de entrada, pues queda select astérico from usuarios, where nombre sea igual alicia y esta comilla cierra el campo, pero luego punto y coma, otro comando sql, drop table usuarios, hacer puñetas la tabla de usuarios, nos baja todos los datos de la tabla datos, porque son asterisco from datos, where nombre, like, hay que saberse que el campo se llama nombre, pero haciendo un poco de ingeniería igual lo consigue si son nombres estándar y te bajas todos los datos de la tabla, con lo cual cualquier dato de la base de datos puede quedar disponible para ser leído o modificado por un comando mal intencionado, porque a partir de este punto y coma podemos poner los comandos que nos den la gana. Bien, cómo evitamos un análisis de inyección sql, pues lo primero podría ser asegurándonos por programa de que el campo suministrado por el formulario web no puede contener ningún carácter peligroso, esto en inglés se llama sanitize, sanitizar, sería la traducción en spanglish, o sea, coger el campo y antes de meterlo en la cadena pues eliminar comillas, eliminar tantos por ciento, pues limpiarlo de forma que no pueda meter ningún carácter que nos eliminar punto y coma, por ejemplo, de forma que no, o el igual, que no pueda llegar a la cadena sql y luego también podríamos utilizar parámetros sql que se añadan de forma controlada a la consulta cuando se ejecuta. Todos los lenguajes de programación tienen la capacidad de pasarle parámetros a sql, por ejemplo, en mysql con el php se pone con una arroba, bien, pues estos parámetros se pasan literalmente y el sql los considera como texto, no lo va a considerar jamás como contenido que se puede ejecutar, en vez de construir la cadena sql pegando trozos, lo que se hace es se le pasa la cadena sql con parámetros y se pasan los parámetros aparte, y luego otra medida que viene muy bien a la hora de hacer bases de datos es, aparte de evitar esto, guardar los datos sensibles en la base de datos encriptados, de forma que, aunque el usuario acabe llegando a tenerlos, el usuario malicioso, quiero decir, el hacker, no pueda saber lo que hay dentro, esto se hace con las contraseñas, por ejemplo, y cómo se hace con las contraseñas, las contraseñas se guardan en la base de datos en un formato que se llama hash, que es imposible sacar la contraseña a partir de ese hash, es completamente imposible, pero cuando tú metes la contraseña se le aplica una función a esa contraseña y se genera el hash, si es la misma contraseña el hash que se genera es igual, con lo cual puedes autentificar a la persona que está entrando sin saber cuál es su contraseña, el administrador del sistema no sabe cuál es la contraseña, esto se escapa totalmente del objetivo de este vídeo, pero es para que sepáis que se puede manejar datos encriptados en la base de datos que el administrador no puede acceder y que el sistema siga funcionando. Bien, si queréis buscar hash para encriptar contraseñas en internet y tendréis más datos de cómo se hace esto. Solo me queda poneros un ejemplo del dos mil once, que tenéis aquí el enlace del caso explicado por la escuela EOI de negocios, que es un ataque de inyección SQL a Sony que robó y borró más de un millón de contraseñas a Sony y le generó gastos millonarios. Es un grupo de hackers que se llama Luz Security, que es un hacker de sombrero gris que en realidad no son maliciosos del todo, sino que querían demostrar es que ya le habían dicho a Sony varias veces que sus bases de datos no eran seguras y lo que hicieron fue hacer un ataque de inyección SQL donde sacaron contraseñas de los usuarios, direcciones de correo, direcciones, flecha de nacimiento y usuario y contraseña del administrador. ¿Por qué? Porque además de no tener los mecanismos de sanitización dicho así en inglés o de parámetros en los formularios que tenía en internet, además no tenían encriptadas en la base de datos las contraseñas, con lo cual se las robaron todas y luego las publicaron. Lo podéis leer más el caso aquí si tenéis curiosidad o queréis saber cómo lo hicieron completamente. Acabo el vídeo diciendo que hemos visto cómo hacer un ataque de inyección SQL, qué medidas podemos tomar para evitarlo y hemos visto un ejemplo de las consecuencias.